Segunda parte, grado sexto C, lengua comprensiva. Listo chicos, entonces estábamos en la explicación del tema con los recursos. Les estaba diciendo que cada vez que vayamos a ver un tema, usted debe tomar apuntes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos apuntes le van a permitir a usted tener como evidencias para su evaluación final. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Cada vez que vayamos a ver un tema, usted va a tomar apuntes como si estuviéramos en el salón de clase de manera presencial. Va a haber un panel en tercer momento, entonces para que por favor copien. Entonces tercero, aclaración de dudas y preguntas. Señor. Espéreme, señor. Es que no te escucho bien. ¿Profe, es otro asterisco? Sí, otro asterisco. Aclaración de dudas. ¿Listo? Otro asterisco. Aclaración de dudas y preguntas. Dos puntos. ¿Cuál es el tercero? Es que no escuché bien, profe. Vas a colocar otro asterisco. ¿Listo? Sí, señor. Aclaración de dudas y preguntas. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos para el cuarto asterisco. Va a ser otro asterisco ahí debajito. Actividades a desarrollar. Actividades a desarrollar. Listo. Acabo de dejar de compartir un momento y necesito que me presten mucha atención en nuestra clase virtual, por favor. Entonces, pónganme. Bien. Yo creo que ya ahorita mejora, es que está como el internet, un poco lento. Listo. Las clases van a estar compuestas por todos estos factores que acabamos de desglosar. ¿Listo? Entonces, por favor, téngalos muy, muy presentes. También tenga muy presente que las actividades vamos a tratar de desarrollarlas dentro de la clase. ¿Listo? Con el fin de que a usted no le quede tanta tarea. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy pixelado. Eso se arregla ahorita. Ahorita se arregla. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, pero que para no te arreglar, perdón. Eh, Baracaldo, señor. Lo escucho. Él no habla, por favor. Eh, ¿quién me hacía en el amantito levantada, no? Solo Andrés. Ah, no. Eh, Martín, señor. ¿Por favor, la pregunta de los, de las estas, de la aclaración, de la metodología de clases? Sí. ¿Esto va a ser durante el tercer, cuarto y segundo periodo? Eh, por ahora solamente en segundo periodo. ¿Listo? Pues que fue como lo que planeamos hasta el momento. Ya después, pues, se les estará avisando. ¿Listo? Bueno, profe. Sí. Vale, sí, señor. Se aboga el señor. Lo escucho. Eh, profe, era para avisarte que en el chat, eh, Sebastián, coloco que no puede escuchar. Sebastián, profe, no escucho. Entonces, Ramírez, por favor, paz. Vas a salir y vas a volver a entrar y vas a activar el micrófono. ¿Listo? Para que te dé. Listo. Entonces, hasta ahí, vamos a entrar. Pulido, por favor, desactiva el micrófono. Gracias. Entonces, eso como primera instancia. Ahora tengo otro trap. No sé qué les parezca. Trabajamos las misiones de 84H por puntos. Es decir, cada misión valdría puntos. O la trabajamos por nota. Pónganme cuidado cómo sería. Si la trabajamos por nota, usted me la envía y yo se la valoro. Si la trabajamos por puntos, cada vez que hagamos una misión, pues, va a tener una puntuación, ¿cierto? Y ya cuando finalicemos con él, usted va a sumar todos sus puntos y, a partir de eso, sacamos una sola nota de 84H. Pero, pues, yo diría que por puntos, ¿no? Sí, yo también digo que por puntos, o sea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que sea equitativo. Vargas quiere hablar, señora. Pues, profe, era para decir que, pues, a mí me parece mejor por puntos. Listo. Muchas gracias. Madriedo, señora. Yo, pues, a mí me parece mejor por todas las cosas que dicen que, en realidad, no nos pueden hablar por punta o no le dan la vez ni la palabra, porque todos tienen partes ni para nada. Listo. Nicole, Andrea. ¿Qué? ¿Qué? Por puntos. Listo. ¿Y Sofía? Sofía. Garnica. Creo que es Garnica, sí. Yo digo que por puntos. Listo. ¿Y Samara, señora? Yo digo que por puntos también. Lizette. Por puntos, profe. Y Martín. ¿Y Martín? Listo. Listo. Camilo. Camilo. Listo. Vamos a hacerlo. Listo. Lo vamos a hacer de una manera más democrática para que todos quedemos bien. Me van a levantar la manito los que estén de acuerdo porque se quede 84H por nota. Listo. Listo. En cada. Profe, pero la manita aquí como si fuera del chat o la manita así en video. No. De la del chat. Ah, ok. Listo. Listo. Hay una, dos, tres. Hay cuatro personas. Cinco. Ya son seis. 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 Juanita, Mara. Profe, hay cinco. No, no. Sí, hay cinco. Hay cinco. Porque Natalia van a quitar. Entonces, ¿sabes? Sí. Por favor, déjenla ahí, quietecita. Listo. No hay problema. Entonces, en el camino vamos mirando si lo colocamos como puntos o lo miramos como nota. Yo creería lo más probable, para que todos estemos de acuerdo, que las actividades sean por nota y que algunas actividades tengan puntos, es decir, nota y puntos. ¿Listo? ¿Les parece? Sí señor, sí señor. ¿Listo? No, señor. Creo que Miguel Córdoba ya llegó. Listo. Listo, chicos. Entonces ese punto queda ahí claro, ¿cierto? Sí señor, sí señor, sí señor. Alizan dice, la minoría gana. Injusto. Sí, 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 sí. Listo. Entonces ya quedamos así, vale nota y vale puntos. ¿Listo? Para que no vayamos a tener problemas. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, entonces vamos a seguir. Ya les comparto pantalla para seguir. Profesor, yo tengo una pregunta. Señor, lo escucho. Las notas y los puntos van intercalados, ¿cierto? ¿Listo? Sí, eso yo lo miro, según la actividad. Bueno. ¿Listo? Listo, sí señor. ¿Listo, sí? Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a llegar a las herramientas que vamos a trabajar en este segundo periodo. ¿Listo? Vamos a trabajar la plataforma de sistemas saberes. ¿Listo? Recuerde que las actividades Usted me las debe colgar Es por tareas No voy a recibir nada Por mensajes, ¿listo? Si usted me envía por mensajes, no le recibo ¿Por qué? Porque eso lo estamos acordando El día de hoy, ¿listo? Creo que una pregunta ¿Podemos copiar las plataformas que vamos a utilizar? No, eso no lo van a copiar Ya hasta donde llegamos, ahí para ¿Listo? Acá les voy a explicar Señor Digamos, como el profesor Gerardo A nosotros nos explicó que por si no funcionaba Jitsi Meet No sé, tú conoces la aplicación ¿No? Si, ya iba para allá Martín Vale, gracias Listo, entonces les estaba diciendo Vamos a trabajar Jitsi Meet Y Sistema Saberes Pero lo que dice Martín es muy cierto Si nos llega a fallar en algún momento Jitsi Usted debe tener como segunda opción La aplicación de Zoom ¿Listo? Entonces les recomiendo que la tenga ahí descargada En su computador o en el celular ¿Vale? Profe, lo que pasa es que en la clase de matemáticas Se nos fue a enseñar en la aplicación de Jitsi Meet Y no buscando por la de Zoom Pero yo tuve problemas con la aplicación O sea, no pude entrar, profe No pudiste entrar a la de Zoom ¿Sí? No señor Tal vez fue por la conexión algo así ¿Sí? ¿Cómo se puede cambiar el celular? Pronto, no sé Pero no me dejó entrar Profe, también era para avisarte Que creo que Sara Delgado También ya se conectó Delgado Tal vez fue porque no te registraste bien Porque si uno no se registraba bien Entonces volvía al proceso Y volvía, y volvía, y volvía Y nunca se podía entrar Hasta que se registrara bien Bueno, de pronto No, no me dejó entrar Quieren, por favor, desactivar el micrófono Y ya les explico Listo, chiquis, por favor, desactiven el micrófono Gracias Gracias Y me di cuenta que algunos estaban confundiendo Con la contraseña Natalia, no es ese favor Y desactivas el micrófono Gracias Listo Con respecto a lo que me están comentando Que les pasó en matemáticas De pronto fue que el internet no estaba tan bien O que la profe no les dio la clave Porque ustedes saben que para entrar a Zoom Le piden un código Y aparte del código una clave ¿Listo? Sí, la profe no la dio Ah, entonces de pronto fue el internet ¿Listo? Señora Natalia, la escucho Natalia Profe, mira lo que pasa es que Mirando el grupo de WhatsApp Y me di cuenta que lo que pasaba también Era que algunos estaban confundiendo la clave Con la contraseña Entonces en la contraseña ponían la clave Y en la clave ponían la contraseña Sí, entonces yo Si nos llega a pasar Ojalá no nos pase Yo les especifico muy bien Por plataforma de sistemas saberes Ahí en el muro del curso El código Y el ID ¿Listo? Se confundían con el ID ID Listo Listo Jennifer 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 No, nos habla Jennifer ¿Listo? Señor ¿Tienes la manito levantada señora? Te escucho No señor, profe Ah, me equivoqué Listo Tranquila Listo, entonces vamos a seguir En nuestro documento ¿Listo? Por favor desactívame el micrófono Gracias Listo, entonces vamos a seguir Y nuestra segunda herramienta Va a ser el libro 84H Dependiendo el nivel ¿Listo? Como ya aclaramos Entonces va a quedar Por nota Y por puntos ¿Listo? Listo, profe Gracias Libro de plan lector Ya vamos en la mitad De ese libro plan lector En este periodo Lo terminamos de trabajar ¿Cómo lo vamos a terminar de trabajar? Lo vamos a abordar A partir del formato De ficha de lectura Vamos a hacer unos debates Y vamos a hacer Una tira cómica ¿Listo? Profe, te dejaste Así como de oír Profe, se dejó de escuchar Ya, ya me oye No se escucha, profe Profe, no se escucha No se escucha Profe, se la apago el micrófono Profe, no se escucha Ya, ya me oye Entonces vuelvo a retomar Tranquilo Otra vez no se escucha Listo Ya, ya me oye Sí señor Tranquilo Tranquilo Desactiven ustedes el micrófono Listo Entonces les estaba diciendo Vamos a seguir trabajando Plan lector ¿Listo? ¿Qué cuál es? El diablo en la botella Recuerden que ese libro De plan lector Ya lo llevamos En la mitad Entonces ¿Qué vamos a hacer Con las páginas Que nos hacen falta? Vamos a realizar Fichas de lectura Y vamos a realizar Un debate ¿Listo? ¿Listo? Listo Sí señor Bueno Señor Profe, tengo una pregunta Señor Señor, lo escucho Eh, profe Por ahí ¿A qué parte del periodo Vamos a hacer ese debate? Eh, ya les digo De una vez Espérenme un momento Si yo acá ya tengo La plan Sexto 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 Listo Ese debate Lo vendríamos haciendo Por ahí En la cuarta semana ¿Listo? Listo Listo Profe Profe Una pregunta Señora En cuanto a los puntos Y las notas ¿Esos puntos También valen En plan lector Y en 84H? No Solamente 84H Ah, listo Listo Vamos a ver Herramientas digitales Listo Las herramientas digitales A partir de que Le vamos a abordar De videos Documentales Y escritos ¿Listo? Nuestra quinta herramienta Son los juegos lúdicos Lo que les estaba diciendo ahorita Ya me habían dicho Que conocen la aplicación De Cajut Porque la profe de inglés La ha utilizado ¿Cierto? Sí, señor El año pasado El profe de inglés El año pasado El profesor del año pasado De inglés Profe Listo Entonces Tengo que hacer el consenso ¿Están de acuerdo Que utilicemos esta aplicación? Sí, señor 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 Sí, profesor Listo Sí, señor Bueno Muchas gracias Listo Profe Alguien tiene una manita arriba Ya, ya voy Mira, tranquilo Y por último Vamos a utilizar Bibliotecas virtuales ¿A partir de qué? De dos universidades La Universidad de los Andes Y la Universidad Nacional ¿Listo? Y vamos a utilizar Una tercera Biblioteca virtual Es donde vamos a encontrar Todos nuestros textos Literarios Que se llama La Biblioteca Digital Mundial ¿Listo? Sí, señor Sí, señor Este documento Que les compartí Ya está En sistemas Averes Para que lo Revisen si quieren Bueno Ok Bueno ¿Materia de apoyo? ¿Qué compromiso? Está ahí en tareas Les se los coloqué Como compromisos ¿Listo? Oigan Pero si van a ir A revisarlo No vayan todos Porque después Sí, sí, sí Ahora más tarde Lo revisto ¿Listo? Sí Listo, chicos En el tiempo Que nos queda Que son Diez minutos Exactamente Necesito Por favor Bueno Primero voy a responderle Alisson Señora La escucho Sí No te escucho bien Te escuchas muy lejos Acércate un poquito Sí No, no, no Por eso Cuando yo les diga Para que no vayamos A tener inconvenientes Como la vez pasada Con la evaluación ¿Listo? Bueno, profe Muchas gracias Vale Listo Van a sacar Bueno Van a activar Su cámara Por favor ¿Listo? Ahora Van a sacar Libros ¿Señora? ¿Se me sale? ¿Qué? ¿Se me sale? Cuando pongo la cámara Se sale Entonces no la coloques No hay problema Bueno Listo Entonces porfa Van a sacar No hay problema Si no le sirve la cámara No hay problema Los que tengan la cámara Ahí activa Perfecto Van a sacar Su libre de 84H Y se van a ubicar En la página 24 Por favor ¿24? Sí, se me mira En la misión Número 4 Profe ¿Qué página? Página 24 Misión 4 Sí señor Muy bien Listo ¿Se recuerdan Que nosotros Habíamos visto Este tema De la inferencia ¿Qué página Profe? Página 24 Gracias Les voy a dar un momentito Listo Paz Desactiva Porfa El micrófono Listo Gracias Entonces Recuerden Recuerden Que la inferencia Palabra Otra persona Otra persona Listo Entonces nos dice Señor Pero le das la palabra Para seguir leyendo Para resolver la actividad No, le doy la palabra Para las dos cosas ¿Listo? ¿Listo? Listo Entonces nos dice ¿Qué infieres? ¿Cómo? Imagínate Que vas a trabajar Con una importante editorial De historietas Te asignaron En el área De revisión De contenidos Pero antes Te ponen una prueba En la que debes Observar Varias historietas Para inferir Qué nos quería decir El dibujante Y poder Contestar Las preguntas Ejemplo Entonces vamos a observar Todos La imagen Que nos están presentando Ahí en la En el cómic ¿Listo? Entonces nos dice Un Soy un excelente Empleado He decidido Renegociar Mi suelta Y si las condiciones Financieras No son las mejores Pues renuncio Definitivamente Quiero un aumento De salario Bueno Dice El pato Al día siguiente Bueno Este Yo quería Decir Yo quiero un poco Un poco Muy poco Entonces le pregunta Al señor ¿Qué es lo que está Diciendo entre dientes Señor pato? Entonces Después de leer Esa Tira cómica Nos dicen De la tira cómica Podemos inferir ¿Qué? Ah Blabduk ¿Quién es Blabduk Chicos? El patico El patico Sí señores Muy bien Un pato Listo Muy bien Entonces nos dice Ah Blabduk Es un pato Hipócrita En su casa En su casa se comporta De una forma Y en su trabajo De otra ¿Será que de esa manera Así es? No 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 Listo Ahora vamos para la B Blabduk Se dio cuenta Al llegar a su empresa De que sus inconformidades No tenían fundamento Y que ya no quería Que le aumentaran el salario O el sueldo ¿Será que será Esa respuesta? No No Y ahora vamos para la correcta Según el libro Nos dice Blabduk Subestimó la situación Y por más que practicó en su casa En el momento de enfrentarse a la realidad El temor Lo invadió Esa es la correcta ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense Que cuando empecé Yo Les estaba haciendo sonidos Como que el pato Estaba Desfiando a su empleador ¿Cierto? Pero ya después Cuando llegó A A decirle No pudo No fue capaz ¿Listo? Listo Entonces vamos Con nuestro primer ejercicio Voy a leerlo Y después le ha sido No a cada uno Para que vaya respondiendo Y me diga por qué A partir del análisis De la tira cómica completa Podemos inferir Que el hombre De la última viñeta Es el de Blabduk A Su padre Pues decidió Pedirle ayuda Con el discurso Para cuando debería hacerlo En la vida real ¿Alguien? ¿Quién vota por la A? ¿Pero que me levantamos la mano en el chat? C Más bien Nadie Listo La B Un desconocido Pues la cara del personaje Demuestra desconcierto Ante las pocas palabras Que balbuceaba Blabduk ¿Quién vota por la B? Nadie Listo La C Un compañero de trabajo Pues Blabduk Está en la oficina Y con su compañero Sigue practicando su discurso Antes de entrar Al despacho De su jefe ¿Quién vota por la A? C Muy bien Y la D Tu jefe Pues es evidente Que aunque Blabduk Intenta dar el discurso Que tanto practicó en casa La presencia de su superior Lo intimida ¿Quién vota por la D? Sí señores Muy bien Es la D Entonces vamos a encerrar Ahí en un circulito ¿Listo? Listo Ahora la señorita Revalo Nos va a leer la segunda La escuchamos Vale Revalo No está Listo Entonces me va a leer Valeria Por favor Valeria Valeria Me va a leer la segunda Valeria Valeria ¿Quién vota por la D? 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 Alisson Sí listo Alisson Y ahorita Valeria Sigue con la otra ¿La escuchamos? No está No está No está No está No está No está Profe Sí, ya se escucha mejor. Listo. ¿Será esa? No. No, ¿cierto? Esa no puede ser. No, no, señor. Listo, vamos con la B. Listo, va a hacer la B. ¿Sería la B? Sí. ¿Quién vota por la B? Levante la manito. Levante la manito ahí. Listo, muy bien. Vamos con la C. Aunque estemos convencidos de lo que pensamos y queremos, al manifestarnos, puede estar terrorífico, no logramos, 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 no logramos. No te escuchan. Listo, yo les voy a terminar de leer lo que dice Alisson. Nos dice que la C, aunque estemos convencidos de lo que pensamos y queremos, al manifestarlo, nos puede dar temor y no logramos materializar nuestros deseos. ¿Quién vota por esa? Levante así la mano. Nos queda mucho más fácil. Listo. Listo, y ahora vamos con la D. Sentirnos... No tengo cámara, ¿pro? No importa. Yo ahí miro en la manito, tranquila. D. Sentirnos denigrados por las condiciones de trabajo hace necesario luchar por nuestros derechos. Listo. Teniendo en cuenta esas cuatro opciones, ¿quién vota por la A? La B. La C. La C, sí, señores, esa es la C, muy bien. Marquen ahí. Y vamos a hacer nuestro último ejercicio acá entre todos. Y para la próxima clase... Jorge. Jorge. Es que a mí me ha salido cinco veces. Jorge. Se me sale cinco veces. Yo soy a mí igual. No entiendo. ¿Me puedes hablar un poquito más cerca al micrófono? Porque a mí me ha salido más de una vez. Y me devuelve. ¿Sabes de pronto por qué es? Por la calidad del internet. Proveo por la cámara. O de pronto también. Duquino, señor. Lo escucho. Duquino. Brisa. La escucho, señora. Brisa. Brisa. Dice que Brisa quiere hablar, pero no nos... Listo, vamos a sobre el último. Entonces nos dice... Tercero. El mensaje que Black Duck deja en la tira cómica es... A. La aceptación de las diferencias y el mutuo sacrificio es el camino para poder vivir en convivencia. B. El vegetarianismo es la forma ideal de cambio. Si las personas fuéramos vegetarianas, no habría tanta desigualdad. C. Hay que obligar a cambiar a los que nos rodean para que podamos vivir en un ambiente más armonioso. D. Las diferencias harán parte de la vida. Así como hay animales vegetarianos, hay plantas carnívoras. Yo creo que la D no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? Entonces esa la descartamos. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿quién vota por la A? Listo, abogado. La B. La C. Listo, sí, señor. Esta es la C. Van a encerrar ahí la T. Listo, chicos. Se nos acabó el tiempo. El día de hoy. ¿Qué tal les pareció la clase? Listo. Entonces ponganme cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Van a apagar el micrófono un momento. Listo. Apagar el micrófono, por favor. Les agradezco. Listo. Nos volvemos a ver el día 3, es decir, el día miércoles. Para el día miércoles necesito, por favor, que me desarrolle. Señor. Que a Nicol se le fue la luz. Listo, tranquilo. Ya no voy a estar más tarde. Listo. Yo subo el video a YouTube para que lo miren. Van a solucionar los ejercicios 4, 5, 6. Esos tres nomás. 4, 5 y 6. Listo. Y lo socializamos la próxima clase. ¿Listo, chicos? ¿Les parece? Listo, chicos. Este video yo lo subo al canal de YouTube para las personas que no pudieron asistir a la clase. Lo vean. ¿Listo? Listo, chicos. Los quiero mucho. Un abrazo. Hasta luego. Profes, la asistencia de un profe. ¿Señor? Profes, la asistencia de un profe. La asistencia tranquilo. Yo ya la tomé. ¿Listo? Chao. 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 Los quiero mucho. Chao. Que descansen. Chao. Suicioso. Chao, profe. Chao, profe. Chao. ¿El que dijo eso? Que en la próxima clase de la socializa. Ah, también. Xipi.